Si, saben que ya llevo un año robándole, tengo que contarles algo hoy Vi que todo el mundo estaba creyéndome, gracias a Mañeto yo llegué Tú eres un cerebro para hacer mal, eres trabajador y sin duda luchar Cuando esto lece me acelera el pulso, ya, ya me estás gustando más de lo normal Esto lo has gustado para mi endeudar, todo hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, para hacer un lado todo despacito, mientras los comercios cierran de a poquito Porque los dejamos sin ningún pesito Despacito, los IPF y el ser despacito, la aerolínea va quebrando de a poquito Y si no te gusta yo lo privatizo Quiero liberar a todos, quiero ver milicos, que le enseñen a mi equipo Como reprimir sus libros Déjame desalistar las zonas de peligro No importa que hagas los chicos, nosotros nos distinguimos Pesito a pesito, todo tu sueldito, lo vamos vaciando poquito a poquito Cuando tú me gotas de las elecciones, te saco el 10% de las jubilaciones Palito, palito, me escapo del pico Y yo voy a Panamá para lavar un poquito Y cuando hago yo, me rompe cabeza Para acamparle la intercorte, tengo la pieza ¡El gato del giro!